Tenemos ahora por aquí la información que quedan precartillas todavía por recoger por parte de los jóvenes clase 1998 anticipados y remisos. Pese a que se redujeron las actividades en la presidencia municipal de Delicias, la oficina de la junta de reclutamiento continúa activa. Para que los conscriptos de la clase 1998 anticipados y remisos recojan el documento que deben presentar en el mes de enero en el 66 batallón de infantería. Tengo algunos jóvenes que no han venido a recoger la cartilla y pues los esperamos, ¿verdad? Esta semana sí va a estar abierta la oficina para que vengan a recoger su cartilla porque en enero es cuando la van a tener que llevar al 66 batallón. Va a haber guardias, el horario es de 9 a 3 de la tarde para que acudan aquí a recoger su cartilla los jóvenes. La entrevista comentó que aún faltan decenas de jóvenes por recoger este documento. Sí, son algunos. Sí, son alrededor como unos 80 jóvenes que faltan de venir. La totalidad pues fueron de 330, pero sí ya la mayoría ya vino. Los jóvenes deben presentar este documento el próximo mes en el 66 batallón de infantería. El documento lo tienen que, la precartilla la tienen que presentar en el 66 batallón y aquí ya les doy los requisitos que son los que tienen que llevar allá. Que no se pase del mes de enero. Tiene que ser un sábado o un domingo en el horario de 8 a 1 de la tarde. Es el horario en que los militares los atienden ahí. Y el servicio militar lo empiezan a prestar la segunda semana del mes de febrero. Bueno, así la situación. ¿Qué más? De nueva cuenta la tranquilidad en los municipios aledaños a Delicias. Esto de acuerdo al reporte de las autoridades policíacas, Rosales, Ausillo, Julín, Nesimeoqui. Los elementos preventivos dicen que la noche del lunes para el martes transcurrió sin incidente alguno. Bueno.